Este fin de semana la Cineteca Nacional inauguró Mictlán, El Lugar en el Tiempo, exposición que muestra el legado de las culturas prehispánicas a través de la tecnología y narrativas inmersas. Creo que es fundamental que reconozcamos como mexicanos que la relación de la vida, la muerte y nuestra relación con el planeta era distinta en el paradigma prehispánico y eso es algo que podemos abordar desde esas tecnologías de manera segura y para todo el público en general. Lo que queremos realmente es conectar tanto esta necesidad y este compromiso que ya existe hacia las industrias creativas por parte de la UNESCO que es el que lanza la convocatoria en 2005 para ponernos al servicio de la preservación de este patrimonio y por supuesto reconocemos que México tiene uno de los capitales culturales más importantes del mundo y estas tecnologías tienen la capacidad de llevarlo no nada más a los mexicanos sino también al mundo. La exposición que cuenta con proyecciones 360 grados, experiencias de realidad virtual y documentales interactivos fueron desarrollados por empresas mexicanas. En realidad existe un mandato, una indicación de poner esas tecnologías al servicio de los pueblos originarios. O sea, el conocimiento ancestral es uno de los tesoros de la humanidad y es importante buscar maneras creativas de conservarlo. Por supuesto, si hablamos de un sitio arqueológico, pues un tour virtual con esto hace mucho sentido. Pero ¿qué pasa con los rituales, los cuentos, las ceremonias incluso? Todo esto todavía está sin poderse preservar, sin poderse proteger. La exposición se puede visitar en la Galería de la Cineteca Nacional en grupos de 25 personas, quienes podrán sumergirse en un mapping de Xochipilli, un cinema en realidad virtual, visitar Mísquic y los mexicranios del Paseo de la Reforma. México es muy rico en cuestiones no solamente de cultura, de historia, de arquitectura, de sucesos, eventos. Mucha información, mucha riqueza que se puede transmitir de muchas maneras. Y tecnologías de interacción, realidad virtual, realidad aumentada, pues son ventanas que nos permiten hacer un efecto de inmersión, de atrapar la atención del público para llevarla, realmente llevarla, por ejemplo, con realidad virtual, al pasado, a estar en una escena histórica. Creemos que si el mexicano entiende la riqueza de su patrimonio biocultural, va a cambiar su paradigma y esto nos va a dar un mejor México en el futuro.